La verdad que son una serie de encuentros que se firmó con los distintos municipios del conurbano bonaerense con el afán de aunar criterios y poder trabajar en conjunto para llevar alimentos seguros a la mesa de todos los bonaerenses. El objetivo principal es revalorizar la actividad de la inspección. Lo importante es saber que los inspectores y las inspectoras están, primero, amparados por la normativa que emana directamente de la existencia de un país democrático. Es decir, los comerciantes tienen derecho a comercializar, es un derecho constitucional, pero no pueden hacerlo de cualquier manera en el sentido que uno no puede comercializar si pone en riesgo la salud pública. El rol del inspector es favorecer el ejercicio de los derechos constitucionales como hacer la comercialización, pero hacerlo de modo tal que no perjudica la salud de la población. Así que estamos también revalorizando el rol expresamente emanado por la Constitución Nacional y por los mecanismos republicanos de la existencia de la democracia. La importancia siempre que tenemos en esto es la formación y la capacitación para nuestros compañeros, que son los que tienen el desempeño en concreto en el territorio y en el área para poder desarrollar en función de eso el trabajo para y con el municipio. Estamos abiertos a cualquier predisposición que se pueda dar en articulación con SENASA. En eso proyectar, obviamente, alguna inspección en la vía pública y demás planificaciones a nivel laboral que se puedan ir dando. Obviamente que es una decisión política hoy en día de nuestra Intendenta trabajar en el modo del territorio y ir en concreto. En el trabajo entendemos que nuestros comerciantes para nosotros, los transportistas, industrias y demás, cumplen un rol importantísimo para que hoy en día nosotros podamos crecer como municipio y en función de eso como gestión. Este trabajo grupal y conjunto y estas charlas, estas jornadas de actualización son muy buenas porque podemos aunar criterios, evacuar dudas que se les presentan y que también nos sirven para nosotros porque quizás de las dudas que les surjan a ellos nos generen inquietudes para poder verlo y mejorar, obviamente. Estos trabajos y controles y jornadas en forma conjunta son excelentes porque ayudan a lograr lo más importante. Que lo más importante es que a la mesa de todos los bonaerenses y de los argentinos lleguen productos inocuos, sanos y en lo posible saludables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!